Te he hablado mucho, señorías, en estos últimos días de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más en un camino que se inició hace 14 años, cuando el gobierno español saludó la propuesta marroquí de autonomía como una contribución valiosa para la superación de un conflicto, no nos engañemos, señorías, que lleva más de cuatro décadas enquistado. La marroquinidad del Sáhara es una verdad perenne e inmutable. No puede ser impugnada, en primer lugar, porque la legitimidad de nuestra causa está validada por los anales de la historia. Contar la verdad tiene sus costes y a veces son muy grandes. Yo creo que una de las cosas que han demostrado los saharaui dentro de las zonas ocupadas es el hecho de ser valiente y tener la suficiente madurez de asumir esos costes. En las zonas ocupadas no es que lo digamos los saharauis, es que lo dicen propias organizaciones internacionales. Es la cárcel hacia el abierto más grande del mundo, es un agujero para los medios de comunicación, donde las propias organizaciones internacionales son expulsadas como un hecho ya muy normal, muy normalizado, donde los medios de comunicación, si no vienes a defender la postura marroquí, no se te permite entrar. Esos son hechos tan normalizados por marruecos que hoy en día se aceptan en Europa como hechos, bueno, si lo hacen marruecos pues vamos a callarnos y vamos a asumirlos. En ese entorno surge la resistencia de comunicación de los equipos de comunicación dentro de las zonas ocupadas. Surgen más o menos al igual que nosotros surgimos dentro de los campamentos de refugiados, un entorno mucho más benévolo, evidentemente. Ellos también surgen con la necesidad de denunciar desde el territorio esa campaña de agresión que estaba llevando a Marrocos contra la población saharaui. El Fariq el I'lámico del 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 los que decidieron que se refiere el gobierno de la Iglesia y el gobierno de la Iglesia y el gobierno de la Iglesia y el gobierno de la Iglesia. ¿Qué es lo que se ha hecho? con acción personal para todos los hombres de esta comunidad y solo fue un resultado para la política que se accedió a través del gobierno del gobierno para que se accediera a las escuelas de la paz y a la paz y a la paz del mundo para que el gobierno del gobierno del gobierno del gobierno del gobierno del gobierno El informe de Reporteros sin Fronteras, ya el título nos dice mucho, el Sahara Occidental es un desierto informativo, porque realmente una de las principales conclusiones es que se define como un agujero negro dentro del periodismo, que eso quiere decir que es un territorio en el que no entra ni sale información. ¿No entra? ¿Por qué no entra? Porque no puede, es un lugar blindado, sobre todo lo que son las zonas ocupadas del Sahara Occidental, es un lugar blindado a los observadores internacionales, pero también a los periodistas. No hay acceso a la prensa independiente dentro del territorio. Y luego también es un lugar en el que es difícil que salga la información, porque los periodistas que ejercen, muchos son activistas, no pueden ejercer libremente y se enfrentan a mucha represión. ¡Ah! La Iglesia de la Iglesia 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 Yo creo que fue, uno, la constatación de un cambio generacional dentro de la población saharaui. Porque las visiones que hasta ese momento se estaban dando estaban muy centradas en los campamentos de Tindúf, en el tema de los refugiados. Quizá también en su momento en todas las negociaciones con Naciones Unidas para desatascar ese plan de paz. Por ejemplo, yo recuerdo la visita de Baker a Tindúf, a los campamentos, y para mi sorpresa, cuando Baker baja a los campamentos para negociar con la parte saharaui, y tal, solo estaba la prensa argelina y televisión española, que de pronto dices, bueno, ¿y el resto de los medios españoles dónde están? Para mí fue muy llamativo, porque no es lo mismo que me di un gran político norteamericano, en este caso Baker, que además había sido secretario de Estado, que cualquier país europeo que no haya tenido ninguna relación, por ejemplo, con el Sáhara, ni ningún peso realmente, ni en Naciones Unidas, ni en la política de la región. El Estado de Saharaui que pudiese cubrir algunas paradas importantes. Nosotros fuimos bloqueados en todos los satélites que emitían en la zona geográfica de públicos objetivos, que era el sur de Europa y el norte de África, y evidentemente porque son los públicos más cercanos a nosotros, pero también con los que compartimos idioma. Y nos bloquearon simplemente porque Marruecos, con sus tentáculos de lobby y de relaciones, evitó que cualquier satélite que emitiese en esa franja geográfica pudiese alojar la Rastou como portavoz del pueblo saharaui. Después, evidentemente, nos fuimos obligados a emitir en satélites que cubrían una zona geográfica muy lejana a nuestro entorno, tanto idiomático como cultural, que cubría el sur oeste de África. Al final, dentro de las zonas ocupadas, empezaron los saharauis a utilizar parabólicas para sintonizar el canal de Rastoube y meterlos dentro de bidones, porque evidentemente los canales árabes generalistas miraban para acá y la parabólica que sintonizaba a Rastoube miraba para acá. Entonces, al principio, la gente tenía muchísimo miedo y empezaba a camuflarla dentro de bidones, dentro de las zonas ocupadas, porque tenía necesidad de estar escuchando su canal oficial. ¡Suscríbete al canal de Rastoube miraba para acá! ¡Suscríbete al canal de Rastoube miraba para acá! ¡Suscríbete al canal de Rastoube miraba para acá! Y a raíz del campamento y del estallido en la zona ocupada, cerca del Ayun, para mí refleja eso, el cambio generacional y, ojo, los que estamos soportando la ocupación somos nosotros. Donde realmente se reprime es en la zona ocupada. Los años pesan, mi padre hace la guerra, pero nosotros nacemos en los campamentos o en la zona ocupada. Hay un plan de paz que vemos pasar el reloj y que no nos lleva a nada. Entonces, claro, llega un momento en que tus hijos o tus nietos se han criado o bien en el exilio, o bien en una ocupación. Y su perspectiva es distinta de decir, bueno, nosotros queremos cambiar esto. La guerra era muy larga y muy larga. La guerra era 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 muy larga. El reloj de la guerra era muy larga. 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 El informe se centra sobre todo en los periodistas presos, después de las protestas de Gdemy Zik en 2010, y recoge el testimonio de estos periodistas que no pudieron ejercer. Entonces, la información no puede salir de ahí porque ya lo vemos como todas las dificultades que tienen los compañeros, por ejemplo, de Gdemy Media, al final la represión en las manifestaciones se graba de una determinada forma, que no es de calidad porque no pueden ejercer, no pueden ir con su cámara y cubrir una manifestación. Al final son formas clandestinas y eso hace que la información desde ahí sale a cuenta gota. Y aún así hay mucho esfuerzo para que salga. El juicio de Gdemy Zik, el lugar era espectacular porque era el tribunal militar de Rabat, el corazón del poder militar marroquí, la sala estaba rodeada de militares dentro de la sala, hombro con hombro. Los saharauis, cada vez que entraban en la sala, entraban gritando dos pueblos, dos estados, viva la lucha del pueblo saharaui, cosa que en los juicios anteriores era castigado con una, yo lo he visto, una tanda de palos por parte de los supuestos abogados marroquíes, que les sacudían delante los jueces. El procedimiento es un teatro absoluto. Y sin entrar en muchos detalles, lo que sí creo que es importante es decir que todos y cada uno de los saharauis dijeron, yo sé que esto no es un juicio contra mí, no me voy a defender, esto es un juicio contra mi pueblo, me están acusando por defender el derecho a determinación de mi pueblo, saben perfectamente que yo no he asesinado a nadie, que yo no he tomado parte en ninguna acción violenta. Los jueces a principios no les dejaban hacer este tipo de manifestaciones, pero los sabores saharauis dijeron, si no les dejan hablar libremente, no hay declaración, que es lo que querían, porque querían ese teatro de que hemos hecho un juicio justo y ya tenemos una sentencia. Los saharauis entraban a las tantas de la mañana, los traían de la prisión, dormían muy poco, los dejaban ahí. Las sesiones de los juicios eran de 14 horas, 16 horas, unas palizas monumentales, pero bueno, ellos aguantaban ahí. Lo que al principio no se atrevían a hacer, poco a poco lo fueron haciendo, que fue enseñar las torturas que habían sufrido. Era tan surrealista que, por ejemplo, uno de ellos decían, a mí me han torturado y además en esta sala, donde se estaba acelerando el juicio. Y el fiscal le dijo, no, en esta sala no, en la otra. Esto lo anunció Méndez, el redactor especial de Naciones Unidas contra la Tortura, que después de los acontecimientos de DIMISI recorrió el territorio sáhara occidental, entrevistándose con la población para saber si se habían producido esas torturas. El relator dijo que habían sido torturas masivas indiscriminadas y que no había tenido la oportunidad de reunirse tranquilamente con los saharauis porque las cámaras de la policía estaban permanentemente entre ellos para asustarles. Marruecos hace, en los territorios ocupados, es una operación con dos caras que parecen opuestas pero son complementarias. Por un lado, el borrado de las especificidades y, por otro, su apropiación. Marruecos quiere homologar a toda su población bajo unos mismos principios a través de políticas que, por un lado, ejercen la represión contra los movimientos que intentan reivindicar una especificidad, pero, por otro lado, a través de festivales, de políticas culturales, de todo tipo de dispositivos de institucionalización, se intenta decir que este también puede ser un país diverso que acoge distintas culturas y todo esto forma parte de una misma unidad indivisible. Esto forma parte de la estrategia de Marruecos en todo su territorio. En el caso del Sahara, el agravante es que no forma parte de su territorio, es que es un país, una nación que reclama su soberanía y a la que nunca le ha sido concedida en un proceso que, como estamos diciendo, tiene todo que ver con la colonización irresuelta. Entonces, ese doble mecanismo funciona muy bien para un silenciamiento de todo lo que sea activismo. Porque de lo que se trata es de acallar a quienes quieren una solución política. Hay una frase que dice, cuando quieres destruir una nación, primero empieza a destruir su cultura. De ahí se destruye su identidad y luego, bueno, pues ya tú te puedes apodrarse de esa identidad y convertirla a la tuya. Marruecos dice que somos un mosaico de su cultura. Al menos se reconoce que no somos iguales que ellos. Es un mosaico. Es una parte, pero es de la pluralidad marroquí. Pero la realidad es otra. Nuestra cultura es diferente a la cultura marroquí. Es diferente en el sentido opuesto. Nuestra hasanía es una lengua, un híbrido de lenguas africanas y de lenguas senaya. Por lo tanto, no nos entendemos con un marroquí. En absoluto. Nuestra vestimenta es diferente. La personalidad, el temperamento, la psicología social de la persona, las tradiciones, las prácticas sociales. Es otra diferencia. Por eso Marruecos, en estos últimos años, cometió lo que yo denomino en mis investigaciones que es cultiricidio de la ocupación. Después Marruecos, lo que intenta a no poder eliminarla, lo que intenta es apropiarse. Y, sobre todo, empieza a apropiarse de la cultura saharaui cuando empieza a manejar el falso proyecto de autonomía. Sahara Occidental, como territorio marroquí, empieza a vender a la comunidad internacional que presente una autonomía donde la población saharaui pueda disfrutar de sus derechos básicos, su manifestación cultural e identitaria. Evidentemente, ese uso está quedando en evidencia como un fracaso porque, al final, no deja de entender la esencia de la identidad saharaui y solamente hace uso de ella como una manifestación folclórica, más que nada como una postal idílica a vender al mundo. Estamos en Gerguerat, en el sur del Sahara Occidental, frontera ya con Mauritania. Esta franja fronteriza se ha convertido en el punto caliente por el que han comenzado las hostilidades entre el Frente Polisario y Marruecos. No es una frontera reconocida internacionalmente. El Polisario cree que es ilegal trasladar mercancías como estas por aquí. Yo no creo que ninguna comunidad, ningún pueblo que haya conocido la guerra quiera alegremente volver a ella. Los saharauis llevan mucho tiempo agotando la vía política, la vía de las negociaciones, la vía multilateral. Han pedido, en decenas de ocasiones, que Naciones Unidas active medidas coactivas, es decir, capítulo 7 de la carta, para obligar a las partes a cumplir el plan de arreglo. Es decir, la parte saharaui yo creo que ha llevado hasta sus últimas consecuencias el compromiso que habían adoptado a finales de los años 80 y a partir del 91 con el plan de arreglo. Es cierto que había voces que ya criticaban esa actitud y que demandaban unas nuevas coordenadas, entre otras la vuelta a la lucha armada. La decisión de dar por finalizado el alto del fuego con la ruptura, porque la responsabilidad es de Marruecos, que rompe el statu quo, ha sido en realidad el último momento o la razón de esta decisión, una decisión meditada, que tiene muchos riesgos y, sobre todo, que tiene un enorme coste. Y lo llamativo es que, yo no podría decir que la totalidad, pero una gran parte de la población saharaui entiende que se ha agotado un repertorio de medios políticos y que les asiste el derecho a la resistencia. De muy distintas formas. Entre otras, obviamente, la confrontación armada con el ocupante. Es una pena, pero los hechos han llevado a esto. Yo creo que la gran mayoría de la juventud saharaui, que esté en la zona ocupada, esté en la diáspora del extranjero, y esté en los campamentos. Tenemos una cosa muy clara, que es que queremos el Sahara Libre. Eso es un objetivo fundamental. A nadie, a ningún joven, a ninguno, exactamente a ninguno, le hablas de entrar en una guerra y le dices tienes que hacer daño a una persona o te van a hacer daño. Vas a sufrir o vas a sufrir tu gente. Vas a vivir en condiciones extremas en las cuales vas a jugarte la vida. Y a nadie le gusta eso. De hecho, menos a la población saharaui, que siempre somos tan pacíficos, tan humildes, tan tranquilos. Pero tenemos muy claro que no nos queda de otra. No nos queda de otra en todos los campos. No nos queda de otra porque no interesa. No nos interesa que seamos libres. Y por ello, al tenerlo tan claro, sabemos que la única forma de llegar a conseguir ese objetivo es mediante las armas. Y lamentablemente este mundo, si no ve sangre, no cede. Brahim Gali hace una declaración oficial al respecto. Se rompe el alto fuego. Y a partir de ese momento hay una escalada, diríamos, en el conflicto, a la cual Amnistía Internacional no tiene acceso. Solo sabemos, conocemos los partes que va enviando periódicamente el Frente Policial al respecto, pero no tenemos nada más. Lo que sí que podemos certificar nosotros es que hay una escalada en el acoso y el hostigamiento a los activistas y defensores de derechos humanos en los territorios ocupados. Para contextualizar un poco eso, que creo que es muy importante empezar a comentar la absoluta imposibilidad de llegar a los territorios ocupados. No solo por parte de Amnistía Internacional, sino por la mayor parte de organizaciones en favor de los derechos humanos del mundo. ... Una muestra es este arresto domiciliario de Sultana Jaya. Arresto domiciliario, además, sin una orden de detención. Es decir, no se le ha enseñado jamás ningún tipo de documento formal por parte de las autoridades judiciales o por parte de ninguna autoridad conforme tiene que estar recluida, pero está recluida de facto en su casa. No solamente ella, sino también su hermana, también su madre, han sido objetos de maltrato y no les dejan salir en absoluto. Hemos visto vídeos en los cuales se ve su domicilio y en los cuales está todo lo que es la puerta en los alrededores. Están con una notable presencia policial. Evidentemente, es una actitud, diríamos, sistemática por parte de las autoridades marroquíes el hecho de impedir que haya ningún tipo de acceso a la información por parte de nadie. Y hay que decir que gracias a la labor de muchos y muchas defensores y defensoras de derechos humanos podemos hacer, diríamos, informes sobre lo que está sucediendo de una manera, como siempre, objetiva y completamente independiente de lo que está sucediendo allí. Vengo a entregarles a la Menorso esta carta de invitación para que vengan a observar de que nuestra manifestación es pacífica, porque siempre que nos hemos manifestado hemos sido observados solamente por una parte de la Menorso, que es la parte que está en Marrocos, en los territorios ocupados del Sahara occidental, y suelen falsificar y atrever a ejercer la información. Dicen que somos hombres armados, que vamos preparados. Y nosotros no somos más que un grupo de jóvenes pacíficamente, reclamamos a nuestra tierra y condenamos el muro que divide nuestra tierra. Yo confío que la solución que va a tener ese conflicto es la que quiere el pueblo saharaui, evidentemente. Va a ser así. Podemos diferir en el tiempo en el que se vaya a lograr. Podemos diferir, si yo tendré posibilidad de vivirla o no, no me atrevo a ponerme esos topes para no desilusionarme y para no rendirme. Pero sí que entiendo que cuando se soluciona este conflicto, respetando las aspiraciones del pueblo saharaui, lo que es el muro va a ser una de las heridas más difíciles de sanar. Porque es una herida geográfica que trazó artificial Marruecos, de 2.700 kilómetros, que atraviesa todo el territorio del Sahara occidental. Y no solamente como una fortificación militar, de ser la segunda barrera militar más grande del mundo, construida por el hombre después de la muralla china, que ya con eso se puede presentar un dato para ubicar a la gente, sino que la cantidad de minas y bombas de fragmentación que rodean este muro. Desde 2016, fruto de la visita del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon a los campamentos de refugiados, volvió a pedir de nuevo que hubiera un referéndum de autodeterminación en la zona. Como consecuencia de eso fueron expulsados una parte muy importante del contingente de la Minurso, gente que es muy importante en la acción de desactivado de minas. Porque por una parte es muy importante el desactivado de estas minas y por otra parte es muy importante una buena formación sobre qué hacer y qué no hacer o cómo reconocerlas a la población. ¿La Minurso para qué? ¡Vuelvo para todo el mundo! ¿Qué misión en el mundo en la que no incluye en sus departamentos y en su apartado pelar por los derechos civiles? ¿Qué misión de paz es esta? La verdad es que es una sorpresa por qué ese desprecio a tener, diríamos, esa misión ahí dentro, por qué por parte de las naciones europeas nos hace mucha más fuerza para que este componente de derechos humanos esté dentro de los trabajos que debe realizar la Minurso. En Marruecos se ha llevado a cabo una colonización en pura regla, una colonización como la que está llevando a cabo Israel en los territorios de grupos palestinos, violando los convenios de Ginebra que prohíben expresamente el traslado de habitantes del territorio del estado colonizador al estado colonizado. Incluso antes de que se cerrara el censo, los sucesivos secretarios generales de las Naciones Unidas denunciaron que se habían producido otras dos oleadas de llegada de colonos marroquíes, llegan en unas condiciones económicas magníficas, no pagan impuestos, tienen una vida mucho más fácil que la que tienen en su tierra, en Marruecos. Los saharaui están marginados en su propia tierra, no tienen viviendas, no tienen acceso al trabajo, no pueden trabajar ni siquiera en la explotación de sus propios recursos naturales, no ya que no se beneficien de ellos, que es lo que está ocurriendo, que es lo realmente grave, es que ni siquiera pueden trabajar. Yo creo que hay que abordar la cuestión de los recursos económicos como una violación del derecho. Es decir, esos recursos son recursos naturales de un territorio no autónomo que deben revertir en la población. Deben ser la base económica del futuro estado saharaui. Lo que hoy está ocurriendo es apropiación ilegal de esos recursos, y eso en derecho internacional se llama saqueo. El expolio de los recursos naturales es una manera de mantener la ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos, pero es una inmoralidad tremenda para la comunidad internacional, porque hemos visto en los diferentes estudios que se han hecho y de las estadísticas, que es que no hay ni un país que se salve del expolio, del robo de los recursos naturales del Sahara Occidental. Quizás estos dos elementos son los que hacen que la comunidad internacional haga la vista gorda y de la espalda al pueblo saharaui. Y es curioso porque Marruecos está reconocido por el Consejo de Seguridad como potencia ocupante. Por lo tanto, no entendemos cómo las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que la comunidad internacional permite a una potencia colonizadora, una potencia ocupante, como lo es Marruecos, poder gestionar no solo el territorio, sino también la vida de las personas que son personas víctimas de una ocupación militar. Yo he formado parte del equipo de juristas que participó en los casos ante el Tribunal de Justicia Europea, en Luxemburgo, y vi cómo la representación de España intervenía no para defender el derecho del pueblo saharaui y el ejercicio del derecho a determinación, sino para defender el derecho de la Unión Europea a explotar ilegalmente los recursos naturales saharauis. No solamente no cumple con sus obligaciones, sino que además se pone de parte de quien está violando el derecho internacional. Todo empezó aquí en un hospital de Logroño hace casi un año. El máximo líder del Frente Polisario, Brahim Ali, había ingresado de incógnito para recuperarse de COVID. El gobierno de Sánchez alegó razones humanitarias. Rabat acusó a Madrid de haber ocultado la llegada a España de su máximo enemigo. Unas semanas más tarde sucedió esto. La Unión Europea y los Estados miembros, en particular los Estados miembros, que son los que tienen competencias en la materia, no es que estén en contra de las migraciones. Necesitan las migraciones, pero necesitan una inmigración selectiva. Quien se sale de ese esquema es criminalizado. Como no puede controlar la llegada de migrantes llamados irregulares y, además, le da una mala imagen, la Unión Europea externaliza el control. Es decir, lleva el control migratorio a lo que llaman fronteras avanzadas, que se encarguen otros. Y Marruecos ha entrado perfectamente en esa lógica porque entiende que, en su relación con España o los países del sur de Europa, con la propia Unión Europea, necesita palancas de presión. Y lo estamos viendo. Los propios ministros de Asuntos Exteriores españoles reconocen, cuando han dejado el ministerio, que España, en cierta forma, es rehén de esa lógica. La cuestión migratoria es un objeto de chantaje. Y eso significa, y es muy grave por parte de un Estado, que se utiliza el cuerpo de las personas en esa relación de poder. Por otro lado, los medios también son muy cuidadosos con Marruecos. Sabemos que el país vecino tiene muchos intereses económicos y comerciales compartidos con España, y también en los medios de comunicación. También ahí hay inversores a los que no se quiere descontentar. Pero, aparte de todo esto, yo creo que también hay un problema con el relato en torno a toda esta historia. Incluso ahora, recientemente, cuando se ha reactivado la guerra entre el Sáhara Occidental y Marruecos, y cada día llegan noticias de un frente que tiene un conflicto abierto, seguimos sin ser capaces de oírlo y de escucharlo. Por eso también es muy importante renovar las narrativas en torno a estos temas viejos que creemos que ya conocemos. Intentar ver de qué manera siguen enganchando con lo que ocurre hoy y cómo podemos hacer que se escuchen de nuevo. ¿Qué ocurre con eso? Que lo que no se ve no existe. Que no tenemos imágenes de este conflicto latente ahora mismo. No hay imágenes. Entonces, al final, estamos en una sociedad mediática en la que lo que no se ve no existe. Yo creo que el periodismo internacional, a nivel general, y es una opinión que creo que compartimos muchos compañeros y compañeras, está sufriendo una crisis existencial. Y que, después de esta crisis, ¿no? Que salgamos como con una reflexión de ese periodismo de largo aliento, de ese periodismo que necesita ver, tocar, oler, oír. Quizá pienses que tu voz no me llega, que el malvado siroco la rapta antes de llenar mis sentidos. Quizá sueñes que el eco es muro, el espejo ciego, y los versos se acobardan. Se agolpan tus clones y alborotados pugnan por salir en blanco y negro de mi garganta. A veces escupo, casi siempre embucho, iras sangre, paz, tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!